¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, no Solo por esta vez hago caso Luego ya, si me dicen No, Hina usa esto, voy a decir Ah, vete a la verga Solo por esta vez Solo por esta vez, luego ya no Eh, no Joder Yo quería de novio a esa metralleta Ustedes Por esa razón nunca tengo novio, carajo Joder Miren como estoy enfadadísima Ah, mentira, no estoy enfadada Ah Pero me encanta como se pone de hot esto Yo quería de novio ¿Hasta cuándo la soledad? No No me digan nada Hola Hábleme Ah, esta vez Esta vez no hice caso a ustedes, eh Porque me hicieron perder a mi futuro novio Eh, la metralleta De seguro estarán felices Jejeje Eh, eh, por suerte Hina no tiene novio Jejeje, es como yo Jejeje No Sexto 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 Sexto